Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, gracias por acompañarnos en este bloque del programa donde vamos a hablar de las lesiones de cadera. Pero para iniciar este bloque me gustaría hablar acerca de los tipos de articulaciones que existen en nuestro cuerpo. Articulación es la unión de dos huesos para generalmente realizar una función, pero tenemos articulaciones inmóviles, articulaciones poco móviles y articulaciones muy pero muy móviles. Por ejemplo, dos huesos que se articulan son el hueso frontal y el hueso parietal y tienen una articulación que está así y eso no se mueve, pero es una articulación. Se articulan dos huesos, una articulación inmóvil. Tenemos otro tipo de articulaciones, las articulaciones que tienen básicamente un movimiento principal. Vamos a decir, por ejemplo, la mandíbula. Yo abro, cierro la mandíbula y leve movimiento lateral, pero es leve, uno no puede mover su mandíbula de un lado a otro. Básicamente es arriba y abajo, ¿no es cierto? Esta es una articulación poco móvil. Hay articulaciones bastante móviles por el rango de movimiento que uno tiene, pero yo puedo tener mi brazo hacia arriba, pero yo no lo puedo voltear para atrás. Entonces, esa articulación tiene límites también, porque además así está formada la articulación. Pero hay articulaciones como, por ejemplo, la del hombro o la de la cadera, que tienen dos partes importantes. Una cápsula, que viene a ser un orificio más o menos, con un sitio donde entra un contenido y una cabeza. Eso permite rangos de movimiento prácticamente para todas las direcciones. Entonces, yo el codo no lo puedo poner para atrás. No puedo llevar mi brazo para atrás sin romperlo. Pero el hombro sí. Y lo puedo llevar hacia arriba, puedo hacer un movimiento completo, puedo llevarlo hacia acá, puedo llevarlo hacia allá. Adducción, abeducción. Entonces, tengo un rango de movimiento muchísimo mayor. Lo mismo sucede con la cadera, que tenemos una cúpula y tenemos una cabeza que permite que yo mueva mi cadera para acá, para acá, para atrás, para adelante. Eso es un juego natural que tienen este tipo de articulaciones. Entonces, cuando hay una lesión de cadera, puede afectar cualquier tipo de estos movimientos porque toda articulación está compuesta de ligamentos, de pendones y de medios de fijación para que no se salga de su sitio. Ahí es donde viene el estudio de las lesiones de cadera. Vamos a ir viendo los tipos más importantes de lesiones de cadera que primero tienen que ver con distensiones musculares, incluso roturas fibrilares o desgarros musculares. Así que vamos a la pantalla para ver las distensiones o rupturas fibrilares o desgarros musculares. Acá tenemos esta imagen donde claramente vemos un músculo isquiofemoral, isquiopubiano, que son músculos que son parte de este conjunto del aparato articular de la cadera. Adelante. Veamos. Cuando un músculo se desgarra, se rompen fibras del músculo. El músculo está así, normalmente tiende a ser elástico, pero llega un momento en que la ruptura de fibras musculares produce esto. Una lesión de grado 1 que podría considerarse una ruptura miofibrilar, incluso hasta lesiones más pequeñitas. Y esto se ve principalmente en deportistas, en lesiones de fútbol, de vole y de básquet, donde hay un movimiento, donde puede haber una distensión. Y tiene que ver también la preparación física para que el músculo sea elástico y no tenga este problema de ruptura muscular. Entonces tenemos lesiones de grado 1, de grado 2 y una ruptura completa que a veces incluso necesita intensión quirúrgica para resolver este tipo de problemas. Como todas las lesiones traumáticas, hay un síntoma importante que prevalece y los tenemos en pantalla. Número 1, evidentemente, dolor. Y el dolor es parte de cualquier lesión traumática de cualquier articulación. Claro que hay dolores muy intensos, dolores que comienzan poco a poco, o dolores súbitos que nos indican que ha habido un trastorno traumático importante. Siguiente síntoma, espasmos musculares, sensación como de calambre. El músculo, al tener una ruptura fibrilar, generalmente se defiende poniéndose duro y eso es lo que produce el espasmo muscular. La siguiente, por favor. Inflamación, toda agresión, toda noxa, toda lesión en nuestro cuerpo genera la atracción de células inflamatorias para tratar de reparar el problema. Y finalmente, tenemos la dificultad para el movimiento del músculo, es decir, lo que llamamos o que le llaman los traumatólogos, limitación funcional. Muy bien, esa es una parte, la parte muscular de la cadera. Tenemos otra parte, que es la parte ya intraarticular. Adelante. Otra lesión de cadera típica es la bursitis. La bursa es un cojinete que tiene un líquido lubricante para evitar que se atraque la cadera. Cuando se inflama esta cápsula llamada bursa, se llama bursitis. Y esto puede deberse a distintas cosas. Probablemente a un golpe o traumatismo puede deberse a una mala postura, puede deberse a enfermedades reumáticas, puede deberse a desgaste muscular o simplemente un mal movimiento. Genera una inflamación y el manejo de estas lesiones a veces requiere de una intervención con una infiltración antiinflamatorios específicos, un tratamiento médico y generalmente reposo. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente dos. Típico, hemos dicho, lo que generan en común este tipo de lesiones es el dolor. Pero no es un dolor súbito, no es un dolor que comienza de un día para otro. Comienza a doler un poquito, uno no hace descanso, se pone a subir escaleras y comienza a doler un poco más. Al día siguiente crees que no tienes nada, te vas a correr y te duele más. Y así comienza un dolor crónico que te produce limitación funcional, que es el siguiente. Adelante, por favor. Y obviamente, como hay inflamación, hay hinchazón. Lo bueno es que uno puede palpar exactamente el lugar donde duele. Y eso nos acerca muchísimo al diagnóstico. Tercero, por favor, las personas muy sensibles, tengan cuidado, porque acá viene lo que se conoce como las luxaciones o también llamadas dislocaciones. Cuando hablamos al inicio de este bloque sobre la movilidad que tiene la articulación de la cadera, hablamos que existe una copa y una cabeza. Cuando este aparato articular pierde su anatomía, es decir, la cabeza se sale de la copa, hablamos de una dislocación o luxación de cadera, emergencia grave que hemos podido ver en alguna oportunidad, especialmente por lesiones traumáticas, accidentes vehiculares, incluso haciendo deporte. Vamos a ver los tipos de luxación que pudieran haber, pero acá, por ejemplo, en la primera, vemos una luxación fuera de sitio. Se evidencia toda la cabeza cuando en realidad la cabeza debería estar metida dentro de la copa. Y se da esta imagen, la pierna hacia adentro y un bulto acá que equivale a la cabeza del fémur fuera de su lugar. Una luxación más severa, incluso, donde el paciente pierde por completo la movilidad, pero no hay ruptura de hueso, solamente se ha salido de su sitio. Otro tipo es hacia adentro, esto generalmente un accidente de tránsito donde el trauma viene de afuera hacia adentro que produce la cabeza del fémur acá. Ojo que hay que tener mucho cuidado porque ahí pasa, por ahí pasa la arteria femoral y si la arteria femoral se encuentra comprimida por la cabeza del fémur puede llegar a ser una emergencia grave e inmediata. Y por último tenemos hacia la región inguinal un tipo de lesiones que pueden ocurrir. ¿Cuáles son los síntomas? Como siempre, el dolor, seguimos por favor, hinchazón, deformidad de la articulación y por supuesto limitación funcional y se ve el hueso fuera de su sitio. Por favor préstenme atención en este consejo, no traten de colocarlo en su lugar. Eso tiene que ser hecho por manos expertas y además porque no se tiene una radiografía para saber si hay o no hay fractura y uno por querer jalar de repente termina desarmando una fractura que se encuentra más o menos armada. Por eso uno no debe pretender jalar una articulación salvo que tenga mucha experiencia o que esto haya sucedido antes como suele suceder en las lesiones de hombro. La siguiente por favor y acá vienen las fracturas que es otro tipo de lesión, lesión traumática. Esta generalmente la vemos en personas con mayor edad debido a la presencia de osteoporosis, es decir descalcificación de los huesos haciéndolos mucho más frágiles y ahí es donde la prevención es sumamente importante. Si uno tiene una persona mayor, digo mayor de 65 años, 60 años, que quiere cambiar un poquito de la casa y pone un banquito para poder hacer así, es demasiado arriesgado en una persona mayor. Tiene que hacer una persona más joven, con experiencia, con una buena escalera y no un banquito que se está tambaleando. Ese es el típico accidente por falta de prevención y otra zona donde se suelen producir este tipo de accidentes es en la tina de baño. Cuando el piso está mojado una persona trata de ponerse, pisa mal, se cae y hay un problema serio. Entonces acá tenemos las fracturas, en este caso se trata de una fractura en el cuello quirúrgico, el cuello se le llama a esta parte que une la cabeza del fémur con el hueso. Pero hay distintos tipos de fracturas que van a enseñarnos acá, donde generalmente se rompe una cadera. Ojo que nos falta también la ruptura de la copa, porque la copa también se puede romper. Pero en este caso tenemos una raptura de la cabeza del fémur y una ruptura del fémur. Estos son los tipos de fracturas y de lesiones y obviamente los síntomas comienzan, por supuesto, con dolor intenso, súbito, violento en relación a una caída. Segundo, deformidad en la articulación. Tercero, hinchazón. Ojo, esto me permite también acceder a algo. El hueso, por favor, puede regresar la anterior si fuera tan amable, señor director. El hueso sangra. Y al sangrar, este al ser el hueso más grande del cuerpo, puede en esta cavidad del muslo generar tanta sangre que el paciente puede entrar en shock. Entonces una lesión con fractura de cadera puede llevarnos a un shock por pérdida de sangre. Es muy grande el sitio donde cabe mucha sangre y este hueso sangra. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. No solo se trata de inmovilizar al paciente, sino de acercarlo a una institución, a un centro médico de emergencia, para que pueda ser atendido de urgencia. La última que tenemos por acá es que hay hematomas, como digo, hay sangrado, dolor alrededor, incluso puede haber una fractura expuesta, que quiere decir que el hueso ha salido y ha roto la piel. Amigos, siendo la cadera una articulación sumamente móvil, es una articulación que está bastante protegida, porque tiene amplio rango de movimiento. Pero nadie está libre de tener un traumatismo severo, un atropello, un accidente de tránsito, una caída, una rodada por escaleras, y hay que tomar en cuenta este tipo de lesiones para un diagnóstico definitivo. Muchísimas gracias, amigos.